A través de mis ojos El tiempo no ha pasado, si te quiero que importa El recuerdo no se borra En mi mente, tú eres mi presente Pero ahora me doy cuenta, que ya no estás Aunque tú ya no me quieras, no estarás ahí En mi corazón Aunque tú ya no me quieras, tú eres para mí Una bendición A través de mis ojos, el mundo no ha cambiado Yo sigo siendo el mismo, de cuando estaba ahí En el cielo, los ángeles esperan Que vuelvas a mi lado, para que salga el sol Aunque tú ya no me quieras, tú estarás ahí En mi corazón Aunque tú ya no me quieras, tú eres para mí Una bendición A través de mis ojos, mi destino ha cambiado Tú me has olvidado, para poder vivir Yo tan perdido, yo tan perdido En mi corazón Busco una respuesta A este amor Aunque tú ya no me quieras, mi destino ha cambiado Aunque tú ya no me quieras, tú estarás ahí En mi corazón Aunque tú ya no me quieras, tú eres para mí Una bendición A través de mis ojos Tanto tiempo En este difícil camino Sin poder salir Sin poder respirar